Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡que viva la familia! Muy buenos días, saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio. En este es tu programa, ¡que viva la familia! Un espacio para ti y para los tuyos. Es una alegría que te conectes a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM y también a través de la aplicación de Católica y por las redes de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Es una alegría estar aquí nuevamente con ustedes en otra mañana de domingo. Estamos aquí, Padre Víctor y yo, ¿verdad, Marta? Ustedes ya nos conocen. Padre Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marta. Primeramente a ti, a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio y de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Marta, un placer siempre. Otro domingo más. Aquí estamos, otro domingo más. Eso es así, llenos de alegría y de felicidad. Y más en este domingo. Tenemos que estar súper alegres y felices porque estamos en el domingo de la alegría, ¿verdad, Padre? El domingo del letare, el domingo de la alegría. La pausa que hacemos dentro de la cuaresma para recoger vela, como digo yo, para volver a mirar, que no todo el caminar es pena y es agobio, sino al contrario, es esperanza. Y este domingo pues nos ayuda a eso, a mirar la alegría ya, mirando y proyectándonos hacia la Pascua de Resurrección del Señor. Así mismo, a recordarnos ese momento, ¿verdad? De alegría en nuestras vidas, en el que hemos sido salvados por el Salvador. Exacto. Valga la redundancia, ¿verdad? Por nuestro Salvador. Y que algo que tal vez uno dice, Él sufrió tanto, pero cuánta alegría nos trajo a nosotros, ¿verdad? El que Él haya después resucitado y traernos vida. Así que, gente, familia, amistades, todos los que nos están escuchando, nuestro radio escucha, es domingo de la alegría, domingo de mucha esperanza. Así que contagien esa alegría, recuerden que la alegría es contagiosa, hay que contagiarla a todas nuestras amistades, a nuestros seres queridos, a todos los que nos vean. Es más, contagia hasta el que no conoce. Porque cuando usted va caminando por ahí, aquel que usted le da una sonrisa y no lo conoce, usted le alegró el día. Usted le cambió el día. Así que es domingo día del Señor, día de la alegría, así que vamos a celebrar y a festejar con alegría, como estamos Padre Víctor y yo aquí, con alegría. Eso es así, con mucha alegría. Y también tenemos otra alegría, porque no le habíamos comentado, que encontramos que este es el mes de la familia. Así que aprovechamos y felicitamos a todas las familias, porque todos, de una forma u otra, somos parte de una familia. Claro que así. Así que estamos bien contentos de descubrir que este es el mes dedicado a la familia. Así que felicidades a todas las familias. Es importante entonces que durante este mes, de manera especial, porque es algo que tenemos que hacer todos los días, pero de manera especial en este mes, y más que fíjate, nos tocó dentro del tiempo de cuaresma, que podamos también orar por las familias, orar por nuestras familias propias, por las familias que están alrededor de nosotros, por nuestras familias extendidas que Dios nos regala en la vida. Claro. Porque tenemos familias de todas las maneras. Así que oremos por ellas, de manera especial por aquellas familias que están pasando momentos difíciles. Sabemos que a través del mundo, ¿verdad? Del mundo entero, en los países especialmente que están en guerra, tenemos muchas familias que han sido divididas, otras que han sido destruidas, otras que están pasando mucho dolor. Así que oremos, ¿verdad? En este tiempo de cuaresma, para que Dios pueda tocar todos estos corazones y sanarnos. Claro. Sanarnos a todos, necesitamos ser sanados. Pero sí que dentro de esta alegría que tenemos hoy, que podamos a través de nuestra oración expresar esa alegría y también ese interés por defender la familia, por pedirle a papito Dios que cuide cada hogar y cada familia y que le conceda en cada hogar y en cada familia la paz, el amor, la salud y la fe. Sobre todas las cosas, la fe. La fe. ¿Verdad? Sí mismo. Porque el padre va a estar hablando un poquito de eso ya mismo. Así que hay que enfatizar la fe. Bueno, pero nada, retomamos acá. Así que estamos bien contentos, como les dije anteriormente. Día del Señor, domingo de la alegría y estamos en el mes de la familia. Y ustedes ya saben que padre siempre nos prepara algún tema muy apto para nosotros. Y hoy, pues fíjate padre, que muchas veces estábamos mencionando de cuántas familias están pasando crisis en el mundo, ¿verdad? Especialmente aquellos que están lamentablemente en los países en guerra. Pero vamos a los países que tal vez no están en guerra, que no están pasando circunstancias tan irregulares como esa, pero que tal vez las familias viven una cierta manera de guerra, porque viven en crisis. Claro que sí. Y a veces, ¿verdad? Escuchamos cómo muchas familias, cómo muchas personas se preguntan a sí mismos, ¿puedo superar esta crisis en mi matrimonio? ¿Puedo superar la crisis en mi familia? ¿Puedo sobrellevar esta situación que estoy llevando, que me estoy encontrando? Muchas veces las personas piensan que no, que no es posible, padre. Y padre y yo hablábamos antes de comenzar el programa de que, lamentablemente, hemos podido ver cuántas familias, aún pese al amor que se tiene en el matrimonio, los esposos, los hijos, pese a ese amor tan grande, lamentablemente a veces no pueden trabajar, no pueden hallar solución a esa crisis y terminan en una ruptura. Padre, entonces te pregunto, ¿es posible que podamos revertir esa crisis en la familia? ¿Es posible? ¿Hay esperanza para la familia? Yo sé que sí, porque tú lo has hablado anteriormente, pero ¿qué nos tienes que decir hoy? Primeramente, Marta, buenos días, ¿verdad? Y buenos días nuevamente a todos los radioescuchas. Estamos en cuaresma, día del Señor, domingo del letar, domingo de la alegría. El tiempo de la cuaresma es un tiempo de gracias, un tiempo de bendición, pero también es un tiempo de conversión. Estamos en el domingo de la alegría, pero eso es para que nos demos cuenta que ya estamos a mitad de camino y que ya empezamos a pregustar lo que es la alegría de la Pascua, ¿verdad? La Pascua de Resurrección del Señor. Por consiguiente, como es un proyecto de conversión, siempre presento el tema de la familia como eso, como un proyecto de conversión, un proyecto donde no tan solo busco mi conversión y de descubrir mi proyecto personal, sino matrimonial y familiar. Por ende, en esta búsqueda siempre vamos encontrando que vamos a tener ciertas problemáticas a la hora de nosotros engranar al unísono un proyecto, porque lo primero es ponerlo de acuerdo. Para ponerlo de acuerdo, tenemos que primero descubrir realmente cuál es ese querer de Dios para entonces poderlo llevar a feliz término, como decimos. Pero eso entonces va trayendo en la marcha ciertas complicaciones, porque sabemos, como hemos dejado claro en otros programas, que la vida matrimonial y familiar, pues obviamente está plagada de muchas complejidades, pasa a la vez por muchas etapas que van retando en muchas ocasiones lo que es el amor, lo que es la consistencia, lo que es la perseverancia, lo que es la comunicación. Y por qué no decirlo, también hasta la misma fe. Porque entonces todos estos retos nos hacen a nosotros en momentos pues mirar, ¿verdad? Si realmente el Señor me estará escuchando, no me oye y todo lo demás. Así que estamos en un tiempo propicio de conversión, que yo creo que es un tiempo también importante en el cual nosotros podemos dar algunas pinceladas de cómo revertir una crisis. Pero ¿cuál es la crisis? Porque a veces nosotros decimos revertir una crisis. Padre, todo el mundo habla de crisis familiares, habla de crisis personales, habla de tantas cosas, pero vamos a hacernos honestos. ¿Cuál es la crisis? Porque nosotros la crisis que tenemos que vive la familia hoy día es una crisis muchas veces, como me gusta llamarla, una crisis de identidad. Nosotros a veces no nos damos cuenta como la familia, porque tal vez no se desarrolla dentro de un plan común donde no descubrimos a veces el querer de Dios, ese proyecto de Dios para mí, para mi matrimonio y para mi familia, pues a veces vamos creciendo y caminando sin identidad, sin algo que nos marque. Y eso afecta el funcionamiento tal vez general de todo lo que es este aspecto de lo que debe ser este proyecto. Pero la crisis familiar muchas veces comienza con una crisis matrimonial. Cuando dos personas se unen, se declaran amor ante Dios, deciden caminar juntos, pues ciertamente eso va a traer unas complejidades que si no las trabajamos o no las entendemos correctamente, eso va a ser transmitido a la vez a lo que es el núcleo de nuestra propia familia que por consiguiente ¿qué va a ocurrir? Puede mi matrimonio colapsar, pero también puede colapsar mi familia. Entonces hoy, ya que hemos dado esa pinceladita de lo que es propiamente esta crisis que tal vez estamos viendo, vamos a mirar que las estadísticas a nosotros no nos ayudan en nada. Estamos viendo que a veces ante las más mínimas circunstancias o retos dentro del matrimonio, lo que se prolifera que es divorcio, lo que se prolifera es un ambiente tenso, hemos visto en otros momentos que también se prolifera que la promiscuidad, el salir fuera de la, tener relaciones externas del matrimonio, prolifera el maltrato en muchas ocasiones, no tan solo a nivel matrimonial, sino también con los hijos. O sea, que en no entendernos como matrimonio o no entender cuál es ese proyecto de Dios de caminar juntos, desemboca en una serie de aquí de tantas complejidades que como te he dicho siempre, si ustedes me dejan hablar, yo estoy cinco horas hablando porque es la realidad, porque es que son muchas ramas y como hay muchas ramas, pues ciertamente es un tanto complicado. Entonces hoy no vamos a irnos por esas ramas, vamos a ir primeramente a hablarles al matrimonio. porque volvemos, para que existan familias sanas, con fe, fortalecidas, con identidad cristiana en el mundo, tienen que haber matrimonios que estén fortalecidos en ese mismo aspecto. Y hago siempre el mismo hincapié y hago el mismo disclaimer que hago en todos los programas, todo aquí se disecta por activa o por pasiva, por consiguiente escucharemos cosas que a lo mejor ya las hemos escuchado, pero hoy le vamos a dar un giro porque como todo, ¿verdad? Siempre encontramos novedad en todo lo que decimos y en la medida en que le vamos caminando en este programa y vamos adquiriendo experiencia, Marta, son dos años y algo ya caminando. Sí, exactamente, así mismo. Ya uno dice, ya esto yo lo mire de esta manera, ¿cómo lo vuelvo a mirar? Entonces uno vuelve y le da la vuelta y le dice, oye, yo no había visto este aspecto, vamos a trabajar con unos aspectos. Entonces, ¿cómo revertir una crisis en la familia? Yo quisiera compartir seis aspectos que si nosotros logramos llevarnos a la práctica puede ayudarnos a reventir una crisis. Ya dejé claro de que siempre mi enfoque y el enfoque de este programa es preventivo. a lo mejor no estás pasando ninguna situación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Estás en el safety zone, pero a lo mejor ya estás pensando, pasando por esas primeras crisis dentro de lo que es la parte matrimonial, pues esto sí te puede ayudar. Así que voy a comentar seis aspectos o seis consejos que nosotros podamos tal vez poner en práctica para trabajar con este aspecto. Primero, vamos con ese primero rapidito. El primero y mirenlo, miren cómo lo voy a mencionar para que ustedes vean a ver si ven la novedad. Voy a hacer hasta un silencio para imaginarme que ustedes me están contestando y diciendo padre, esta es la novedad. Dice el número uno si dos son una sola persona porque hemos dejado claro que para Dios los dos son una sola persona. De hecho, hay un programa dentro de esta misma plataforma que yo le dediqué un programa completo a hacer una sola carne. Fíjense. Correcto. Si Dios dice dos son una sola persona o consiguiente eso significa que vamos a compartirlo todo porque somos uno, dice también debe debe compartirse todo. Padre, que es todo. La fe también se debe compartir porque nosotros a veces miramos el aspecto de compartir y simplemente pensamos en el dinero, en las deudas, en la crianza, en todo esto, en la enfermedad, la salud y todo lo demás, pero no pensamos en que también tenemos que compartir la fe. Y la semana pasada tú nos hablabas de esa importancia de poder compartir la fe y de poder ayudar a aquel que no está dentro de la fe. Dentro de la fe. Así que también ese programa lo pueden buscar para que lo repasen. Claro que sí. Por eso el primero, fíjense, si dos son una sola persona, son una sola carne, debe compartirse todo, también se debe compartir la fe. Ese es el primer consejo que les doy hoy. La fe, ¿por qué esto es importante? Porque la fe siempre se tiende a ver como una relación personal con el Señor. La fe es una relación personal con el Señor. Pero, si yo estoy diciendo que yo y mi esposa, mi esposa y yo somos una sola carne, entonces, ¿por qué no vivimos la fe juntos dentro del matrimonio? Si se supone que los dos somos uno y nos unimos por amor y nos juramos amor eterno ante un altar y pedimos la bendición de Dios sobre ese matrimonio, entonces, ¿por qué no vivir la fe juntos? ¿Por qué tú tienes que vivir tu fe por allá y yo vivir mi fe por acá? Porque yo la vivo de una manera, tú la vives de otra, porque pues, como es un aspecto personal, pues no compartimos la fe. No compartir la fe no significa que uno sea católico y otro no sea católico. Es que cada cual la vive a su forma y a su manera. Y fíjense que eso es un grave error. O sea, vivir la fe juntos en el matrimonio es pensar como lo que somos, un equipo. Si somos un equipo, nosotros tenemos que entrar los dos con el mismo deseo de ganar el juego, porque, imagínese usted, si yo voy a tratar de meter la bola en el canasto y tú vas a estar buscando la manera de fallar todo lo que hace, pues entonces no nos estamos ayudando. Entonces, es importante. Si nosotros pues vivimos la fe simplemente de una manera personal y no integro mi matrimonio dentro de la vivencia de la fe, pues seguimos teniendo los mismos problemas. Seguiremos peleando por las minucias, Marta. Yo le llamo las famosas minucias. Que peleo por las chancletas tiradas allí, que si le la tapa al inodoro, que si la puerta a los daños, que si la pasta de dientes, que si el cepillo. O sea, cuando nosotros no vemos lo esencial, lo accesorio asume esa postura. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad? Vamos a luchar porque tenemos fe ambos. Vamos a tratar de vivir nuestra fe. ¿Qué nos hace la fe? La fe nos hace mirar más allá. Mirar más allá del pantalón en el piso, mirar más allá de las chancletas en el piso, mirar más allá de la tapa del inodoro, mirar de todo. O sea, vemos la vida desde otra realidad. Pero es más maravilloso, Marta, porque también en ese postulado dice, sabemos claramente que ¿qué nos une? Nos une el amor. El amor. Entonces, es importante que ese amor también se ponga en las manos de Dios. Maravilloso. Cuando nosotros nos miramos desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que yo me casé por la iglesia. Dios bendijo mi matrimonio, se insertó dentro de mi relación. Entonces, si yo amo a mi esposa y mi esposo me ama a mí o viceversa, nosotros tenemos que poner también ese amor en las manos de Dios. Entonces, ya no somos dos, somos tres. Se sigue generando la cosa, ¿verdad, Marta? Definitivo. La verdad, somos dos que nos tenemos que funcionar como uno. Como uno. Nos une, obviamente, el amor y nosotros somos seres complementarios como yo he explicado en otros momentos, pero también porque nos amamos ese amor tenemos que ponerlo en las manos de Dios porque lo pedimos que Él se hiciera parte de nuestra relación. Entonces, si yo pido que se haga parte de mi relación, entonces somos dos y Dios tres. Tres. Fíjate que bonito. Y no lo pensamos naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Esa imagen, nosotros pudiéramos tal vez trasporarla al mismo Dios. Dios es un Dios, uno y trino. Tres personas distintas, un solo Dios. En el matrimonio somos dos personas distintas que haciendo a Dios presente somos tres pero funcionamos como uno. Fíjate, y esto es profundísimo, aquí yo pudiera estar dos horas hablando, pero con esa la voy a hacer antes de la pausa, con esa la voy a dejar antes de la pausa, pero es para que usted piense cómo Dios quiere que nosotros vivamos y nos hagamos parte inclusive de su propia experiencia de vida. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso te iba a decir, tres personas, una Trinidad y lo mismo como hacen a nosotros. pero funcionan como uno. Exactamente. El matrimonio son esposo, esposa, Dios y Dios. Son tres personas que funcionan como uno. Sí, eso mismo estaba analizando. ¿Ve? Entonces, eso es algo que inclusive si lo vamos a mirar desde el amor mismo que Dios nos tiene, hace que esa unión, ese amor que nosotros nos tenemos se convierta en un amor que perdura, que sobrepasa, o sea, que va más allá de lo que yo puedo, de mi expectativa, de lo que yo puedo pensar. Va más allá. Es algo infinito, algo que va hasta la eternidad. Un amor, porque el amor de Dios no es un amor que va hasta la vuelta de esquina. Es un amor que va hacia la eternidad porque se entrega. Y si es un amor que tiene a Dios presente, pues es un amor que, yo le llamo a esto bulletproof. A prueba de bala. O sea, va a poder con todo. Entonces, piense que cuando usted está casado, usted está casada, usted hace a Dios presente, usted tiene un amor que no lo derrota nadie. Pero para eso, tenemos que compartir la fe porque es por medio de la fe que yo hago presente a Dios. Consiguiente, no podemos estar por ahí simplemente tú por tu lado, yo por mi lado, porque después tú tienes tu fe, yo tengo mi fe, y lo vivo acá. No, no. Tenemos que hacerlo presente y tenemos que entonces envolvernos en ese proceso. Pero dije, Marta, que con esa la iba a dejar porque entonces para hacer la pausa y cuando regresemos, vamos sobre los otros cinco puntos que quiero compartir que están también sumamente interesantes. Bueno, pues muchas gracias, padre. Como dice padre Víctor, es momento de hacer una pausa, así que no se vayan. Quédense ahí para que podamos continuar con la segunda parte del programa. Regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a que viva la familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio y también a través de la aplicación de la Católica. Un saludo a todos aquellos que también se conectan a través de las redes sociales y que nos están siguiendo. Así que buenos días en esta hermosa mañana de domingo. Estamos aquí nuevamente con ustedes en la segunda parte del programa y hoy estamos muy alegres, padre Víctor y yo, porque estamos celebrando el domingo de la alegría dentro del tiempo de cuaresma. Padre nos decía en la primera parte del programa que es como una pausa para poder gustar lo que viene después, que es la Pascua. Así que tenemos que estar alegres y contagiar esta alegría todos los días de nuestra vida a todas las personas. También queremos felicitarlo porque estamos en el mes de la familia y hablando de la familia, como todos los domingos hacemos, padre hoy nos ha traído un tema muy interesante, el cual, como él nos decía, ya lo ha tocado tal vez de diferentes maneras y aspectos, pero que es un tema que siempre es actual y presente. Muchas veces escuchamos, lamentablemente, como las familias, aún a pesar del amor que se tienen por las crisis, los conflictos que a veces se enfrentan, pues prefieren separarse a pesar del amor. O sea que el amor como que a veces dicen no es suficiente. Y padre hoy nos presenta entonces la situación o las alternativas, mejor dicho, sobre cómo podemos revertir esa crisis en la familia. Y usted está pensando, ¿y eso se puede revertir? ¿Eso se puede hacer? Bueno, si usted está pensando que todavía de esa manera, que sí que usted no ha escuchado los programas anteriores, búsquelo, porque padre Visto ya nos ha dicho siempre que sí, que siempre se puede, a excepción de situaciones que ya sean extremas, que es otra cosa. Pero padre hoy nos hablaba en la primera parte del programa de un aspecto que es súper importante, que ya lo ha mencionado anteriormente de otras maneras, y es que tenemos que recordar que padre siempre nos ha recordado a nosotros, siempre nos ha dicho a través de diferentes programas, que el matrimonio es un proyecto. Y que ese proyecto, aunque son dos, se casan para convertirse en uno. Pero que esos dos son tres, y esa fue la parte de hoy, ¿saben? Donde nos explotó la mente a todos, y él hablando y yo era diciendo, Diantre, espérate, cuando él lo explicó, yo no estaba tan lejos de la explicación, porque nos decía, ¿cómo es Dios? Una Trinidad, Padre y Espíritu Santo, que muchas veces no podemos entender, porque decimos tres personas en un solo Dios. Y fíjate que hoy nos explotó entonces así el cerebro porque nos dijo, ustedes son dos, más Dios son tres. Tres personas que se convierten en una. Fíjense que ahí nos dejó Padre. Padre, continuamos contigo. Es que tenía que cejar con algo así, Marta, para que la gente se quedara ahí todavía y aprovechara la pausa del programa para pensar. Porque yo dije que ya yo me estoy acá imaginándome ellos. Padre, ¿cómo es eso? Padre, gloria a Dios que estamos en un programa de radio, ¿verdad? Y yo no tengo que ponerme a contestar todas las preguntas, pero hágannosla llegar que tratamos de contestarla. ¿Qué tratamos? Tratamos. Marta, el segundo punto, el segundo consejo que tal vez comparto con ustedes lo llamo cuidado con los sentimentalismos. Fíjate que lo hago hasta haciendo la división silábica para que se nos entienda. Cuidado con los sentimentalismos. Nosotros estamos viviendo, Marta, lamentablemente dentro de una sociedad que todo se rige y se mueve por sentimientos. Por sentimientos. Los sentimientos, aunque son tal vez unas emociones que sentimos fuerte de momento, pueden ser pasajeros. Pueden ser pasajeros. Si nosotros no los establecemos dentro de lo que realmente importa, son pasajeros. Una energía que digo yo que uno siente de momento, una alegría que uno siente de momento, o un enamoramiento. Es esa emoción, esa emoción que está en el momento, pero que si no pasa a ser un sentimiento a larga duración, lo vamos a perder en el momento. Que de hecho, pasa. Sí, lamentablemente. Y pasa lamentablemente muchas veces en las relaciones matrimoniales también cuando decimos, ay padre, es que se me acabó el amor. Ay padre, es que ya yo no siento lo mismo. Padre, ¿qué pasa esto? ¿Y por qué te dices eso? Porque estabas fluyendo con un sentimiento y no te abriste a ir más allá de lo que es el sentimiento. Por eso, es importante entonces que este segundo punto, escuche, cuidado con los sentimentalismos. Siempre, nosotros hemos escuchado que el amor es crucial. Y hemos escuchado que el amor lo vence todo. Va por encima de todo. Hasta bíblico es maravilloso, por cierto. es tolerante, paciente, todo lo demás. Todo lo puede. Para eso, hasta un poema, ¿verdad? Sí, un poema hermoso, claro. Y ciertamente lo es. Lo es. ¿Verdad? La fortaleza dentro de lo que es la relación está, ¿verdad? Encima, o se labra encima de ese amor que se manifiestan los esposos. Pero ciertamente, aunque el amor es crucial entre los esposos, no es necesariamente lo que salva el matrimonio. Padre, espérese, ahora me dijo otro, pero me dejó enredar ahorita, ahora me vuelve a enredar. Peor, peor. Pero es que es así. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ciertamente, cuando nosotros accedemos al sacramento matrimonial, ya les expliqué que hacemos a Dios presente, entonces funcionamos como uno, como una unidad. Obviamente, esa unidad sabemos que donde está, está, ¿verdad? Anclada en lo que es el amor. Pero también tenemos que entender que el amor que nosotros nos tenemos sí es vital, sí es crucial, sí es necesario para que la relación funcione, pero es el sacramento el que hace, el sacramento del matrimonio lo que hace que aumente ese amor. si yo trato humanamente hablando desde de yo buscar amar más, ciertamente voy a encontrar un límite. Va a llegar un momento donde yo digo no puedo amar más, por más que me esfuerce, por más que quiera. Por ende, cuando nosotros hacemos distinciones y aquí aprovecho para hacer eso, la distinción entre lo que es una relación y lo que es el matrimonio como sacramento, el sacramento imprime una fortaleza en ese matrimonio. Es el sacramento el que aumenta el amor, lo aumenta, lo multiplica, lo lleva, o sea, es una potencia adicional. Es la gracia la que nos confiere el sacramento lo que fortalece el amor, pero no tan solo el amor, fortalece nuestro sí, nuestro compromiso. Por eso es que Marta, en otros momentos ha hablado sobre la importancia de que de esos compromisos, de esas promesas que nosotros hacemos. Hicimos. Pero esas promesas que las hicimos, pedimos la ayuda de Dios para poderlas cumplir porque sin la gracia de Dios a veces es bien difícil cumplirla. Por ende, cuidado con los sentimentalismos. ahí tenemos que entrar en el aspecto de lo que realmente conlleva tener un sacramento y darle la oportunidad a ese sacramento, ¿verdad? ¿A qué? A que nos imprima en nosotros ese carácter, ese deseo de seguir hacia adelante. de esa gracia, ¿verdad? Claro, claro. Tercer punto, Marta, vivir la fe en matrimonio. ¿Verdad? Pero eso no es lo mismo que me dijo anteriormente. No. Vivir la fe en matrimonio significa que compartimos espacios, espacios de oración, espacios de vivir en familia y matrimonialmente la eucaristía, la oración, rezar juntos, vivir la fe, frecuentar los sacramentos. O sea, no tú por allá o yo por acá. En estos días yo que he estado de misión en la parroquia, ¿verdad? Pues, le decía a la comunidad en estos días recordando, ya que uno de los recursos nos habló de la familia como puente de salvación, les explicaba y les traía recuerdos porque ya yo lo sabe porque yo se lo he dicho mil veces, pero es bueno refrescar de que Dios a nosotros nos pide de que el esposo tiene que entregar a su esposa limpia, sin mancha, irreprochable y santa ante Dios. Entonces, la mujer le toca hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Por consiguiente, ¿cómo yo logro que mi esposo sea santo? Mi esposa sea santo porque cuando llegue allá arriba van a decir sí, sí, contigo brego ahorita pero ¿qué hiciste con tu esposa? Saca la libretita para acá. Sí. ¿Y con tu esposo qué hiciste? Y la gente tiraba chistes y me decía ah padre, pero si mi esposo se murió primero pues no te preocupes porque a ti te van a preguntar porque cuando llegue allá arriba aunque se haya muerto se ven exactamente. O sea, es así porque somos uno. Entonces fíjate vivir la fe en matrimonio aunque la fe es algo personal cuando los dos la vivimos nos ayudamos mutuamente a aumentar nuestra fe. Oro por el otro. Estamos trabajando nuestra fe en conjunto. Nos preocupamos por la parte sacramental por vivir la vida de la gracia por todas estas cosas. Entonces ¿qué hace? Eso hace que se fortalezca en nosotros ese deseo de que yo sé que yo te tengo que presentar santa por ende cómo te presento santa si no oro por ti si no oro contigo si no me preocupo por tu fe por la vida sacramental la vida de la gracia. O sea que es bonito porque esto yo digo que también eso conlleva un desprendimiento. ¿Cuál es ese desprendimiento? En la medida en que yo renuncio yo estoy dejando de pensar en mí pudiera pensar en mí para también preocuparme por mí claro que sí ¿qué pasa? La persona que Dios me ha dado a mi lado y eso es recíproco o yo lo hago yo renuncio para preocuparme por ti tú renuncia para preocuparte por mí o sea yo me pongo en tus manos y tú te pones en las mías y es maravilloso entonces eso hace que también nosotros podamos juntos ponerle en las manos a Dios las preocupaciones las situaciones que estemos pasando pero a la vez nos ayuda a confiar en el Señor a dar gracias a tenerlo presente en la relación que sea entonces inclusive un pilar en nuestra relación así que tercer punto vivir la fe en matrimonio un cuarto punto Marta que comparto con hoy que también va ligado a ese anterior es que ya lo podemos mirar dentro de lo que es el aspecto de la familia general saliéndonos un poco de lo que es el matrimonio y yéndonos hacia la familia porque el cuarto punto nos dice vivir la fe en el matrimonio motivará a los hijos a imitar a sus padres tantas quejas Marta mis hijos no creen mis hijos no tienen fe no van a la iglesia mis hijos pero muchas veces es que el ejemplo que le estamos dando no es el correcto a lo mejor lo que ven en mí no necesariamente los anima no me ven vivir mi fe con alegría a lo mejor llego salgo de la iglesia como digo yo decía en estos días como si te hubieras chupado un limón o sea en vez de llegar a tu casa con el deseo de compartir tu fe con el deseo de vivir la alegría motivado entonces cumplir con esto o sea hacerlo dice es el primer paso y tendrá un punto un resultado casi garantizado los hijos lo verán y será un ejemplo básico en la educación entonces ejemplo de esto San Juan Pablo II decía que ver a su padre de rodillas al pie de la cama fue la mejor catequesis que se recibió en su vida tú sabes que Marta yo comparto un testimonio particular parecido al de con mi papá porque yo recuerdo en un momento dado a mi vida cuando ni por acá me pasaba a mí ser sacerdote cuando yo estaba en esos momentos haciendo otras cosas en el mundo yo pasé un momento bien difícil laboral sentimental de todas las cosas y un momento determinado yo buscando yo decía caramba como yo resuelvo esto y tú sabes que la imagen que me llegó a mi cabeza fue o la pregunta que trajo una imagen a mi cabeza fue cariapapi y tú sabes que me vino a la cabeza tu papá iría a jodiarse en el santísimo yo tenía una iglesia que cruzaba que me quedaba cruzando la calle wow y tú sabes que ese fue el primer paso de mi proyecto de mi proceso de retorno a la iglesia para que el señor pudiera terminar conmigo lo que había empezado exacto o sea volvemos a veces decimos ah pero es que no no háganlo con alegría háganlo con que los vean rezando que a lo mejor el efecto no es en el momento bueno a lo mejor no es en el momento pero en algún momento lo sacará de problema está ahí claro lo sacará de problema entonces un quinto punto Marta espérame aquí se me cayó el celular aquí encima el quinto punto Marta es importante y si la fe no se comparte no es la pregunta nosotros hasta cierto punto lo hemos lo hemos trabajado ya en un en un pasado por ende no le voy a dar mucha vuelta simplemente dar algunos puntos sobre este particular de qué podemos hacer primero si la fe no se comparte lo primero es que tenemos que dialogarlos tenemos que estar los dos en la misma página el respeto debe existir verdad ese respeto debe existir si la otra persona no profesa mi misma fe debe haber ese mutuo respeto ese respeto ese respeto hacia la fe de cada cual sin exigencias sin discusiones o sea debe existir un apoyo el respeto si no se alejan se alejan porque si no la relación va a fracasar y la persona se aleja más de Dios claro entonces es importante que si yo soy el que estoy llevando hacia adelante este proyecto de fe de creer y todo lo demás es importante entonces que yo también sea ese que dé el primer paso no estableciendo peleas ni broncas ni revolución al contrario que nos vea a nosotros vivir nuestra fe de manera feliz que estemos alegres que esa persona logre admirar en nosotros la manera en que vivimos así que no pelee respete viva su fe sea feliz sea alegre impregne la alegría del Señor y confíe y ore que el Señor al final de la postre siempre hace lo correcto y un sexto punto Marta ya para cerrar dar testimonio al que no cree pero es importante decirle adiós a los respetos humanos Marta eso es una cosa maravillosa porque muchas veces nos preguntan a nosotros cómo tú vives tu fe a mí me pasa como sacerdote me imagino que a los dos muchos matrimonios que viven su fe le preguntarán cómo tú vives tu fe pero nosotros muchas veces o cómo hacemos para superar la crisis desde la fe que pasa muchas veces las contestaciones que las damos las damos limitadas por respetos humanos para que no le caiga mal para déjame ver cómo lo digo hoy día el famoso para que no me mire raro para que me mire bien o para que yo caiga según su forma de pensar entonces a veces decimos esta persona no cree así que fíjala postre para qué le voy a dar explicaciones o para qué voy a hacerlo entonces Marta yo creo que es un momento en que nosotros tenemos que coger el toro por los cuernos tenemos que decir las cosas como son cuando viene esa pregunta de cómo nosotros vivimos nuestra fe o cómo superamos nuestras crisis o sea o cómo superamos nuestras crisis desde lo que es mi relación con el Señor tenemos que decir mira es la fe lo que me ayuda a vivir mi vida cristiana y santamente no hay otra cosa pero a veces nos hacemos películas para no caer mal por no decir por no por pasar por cool etcétera no que me ayuda me ayuda a esto que acabamos de compartir me ayuda mi fe la fe me ayuda a vivir de esta manera a superar mi crisis a vivir con alegría a compartir la experiencia de Dios a preocuparme por el otro a compartir nuestra relación porque al final la postre Marta eso es lo único que evitará que nosotros caigamos en una verdadera crisis y eso es lo que ayudará a salir de una crisis si hoy día me encuentro en una de ellas pues Marta con eso hemos culminado con estos seis puntos sumamente importantes para cómo revertir una crisis dentro de lo que es el matrimonio y la familia muchas gracias Padre fíjense como hoy el Padre nos habló sobre cómo superar o revertir a lo mejor usted no está pero lo puede prevenir usted ya está y lo puede revertir la crisis en la familia y la importancia piense que yo en la primera parte del programa les recalquero de la fe en la familia y Padre hoy en estos diferentes puntos que nos trajo nos enfatizó la importancia de la fe de que no la podemos dejar para el lado porque la fe es la que sostiene la familia yo sí es una de mis contestaciones muchas veces cuando a veces la gente me dice cómo hago tantas cosas que hago y siempre les digo muchas veces digo porque Papá Dios se encarga muchas veces digo así Él se encarga Él me arregla la agenda me arregla todo y es esa misma contestación de fe esa fe que tenemos en que Él se encarga de todos nosotros fíjense que les dijimos que estamos en el mes de la familia y es por eso que antes de cerrar el programa me gustaría hacer esta pequeña oración del Papa Francisco por la familia para que ustedes se unan con nosotros en esta oración para así pedir por todas las familias aquí en Puerto Rico y en el mundo entero y dice Jesús, María y José a ustedes la Sagrada Familia de Nazaret hoy miramos con admiración y confianza en vosotros contemplamos la belleza de la comunión en el amor verdadero a ustedes encomendamos a todas nuestras familias y a que se renueven en las maravillas de la gracia Sagrada Familia de Nazaret Atractiva Escuela del Santo Evangelio enséñanos a imitar sus virtudes con una sabia disciplina espiritual danos una mirada limpia que reconozca la acción de la providencia en las realidades cotidianas de la vida fiel custodia del Ministerio de la Salvación haz nacer en nosotros la estima por el silencio haz de nuestra familia círculos de oración conviértelas en pequeñas iglesias domésticas renueve el deseo de santidad sostén la noble fatiga del trabajo la educación la escucha la comprensión y el perdón mutuo Sagrada Familia de Nazaret despierta en nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia inestimable e insustituible que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la paz para los niños y para los ancianos para aquellos que están enfermos y solos para aquellos que son pobres y necesitados Jesús María y José a ustedes con gran confianza oramos a ustedes con alegría nos confiamos amén amén así que los dejamos con esa oracióncita como dijo padre lamentablemente hemos llegado al final del programa pero los dejamos con esa oración y que les pedimos verdad como tarea ustedes saben que me gusta presentarles unas tareitas como tarea que en este mes de la familia oremos un poquito más por las familias por la nuestra pero también por las de las personas que están a nuestro alrededor por las familias en el mundo entero en especial aquellas que están pasando crisis o conflictos muy fuertes para que puedan siempre darse cuenta que a través de la fe se pueden sostener como nos decía padre y poder salir adelante y superar las crisis y así a través de la fe poder mantenerse firmes en la gracia del matrimonio así que recuerda que hemos llegado al final pero para nosotros es importante tus comentarios o tus dudas así que te puedes comunicar a nuestra oficina de la misión institucional al 787-651-2000 extensión 280 o a nuestro correo electrónico que viva la familia aroba pucpr.edu te esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio que tengan un bendecido bendecido día del señor y recuerda que viva la familia que viva la familia te esperamos el próximo domingo a las 10 y media de la mañana en que viva la familia porque estamos mano a mano contigo y con tu familia que viva la familia es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico